¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde se ven esos cuartos en los niños? Tú sabes que el año pasado fue como de 193 mil millones el presupuesto del ministerio. Y ahora va por los 200. O sea, 200 mil millones. Sabroso. No te quedan 200 millones. ¿Y cuánto que cuesta el plan de internet de esa gente? La tabla. Fue la clase virtual que se hizo... Que se dio todo esos cuartos. La tabla, las computadoras. Había una denuncia muy seria. De que a la computadora le estaban cambiando el hardware, ¿verdad? Ajá. Para ponerla heavy, para poder chipiar. Ya tú sabes. Yo no sé si eso es la... Pero la estaban vendiendo esa laptop. Mentira. ¿Le quitaban la marca del ministerio? Con todo y marca. En Facebook aparecían. Lato no existe en su caja. Oye, es que el dominicano es un ser especial, ¿eh? No, es especial. Porque el tema es que, por ejemplo, si eso se lo entregan a un niño tuyo. Claro. Que tú no tienes posibilidades de comprárselo. Una herramienta de educación. Exacto. Para el hijo tuyo, porque obviamente ahí debe haber un padre involucrado en eso. Para que se eduque. Porque los niños no andan... Bueno, hay niños que andan solos. Pero la mayoría de los niños tienen, aunque sea un tutor en su casa. Sí, claro. Y tú, que no puedes comprar una computadora a ese muchacho, coger eso, para bebértelo de cerveza, tal vez. Lo más seguro. Sí, porque para eso. Sí, es verdad. Es así. Lamentablemente, para darte un romito. Bueno, viene Semana Santa por ahí. Ay, Dios mío, Daniel. Ya empecé la empeñadera. De verdad, los tigueres arrancan a jugar. ¿Qué es lo que voy a empeñar? Yo me acuerdo que están en esa compra y venta escrito rey tupido por allá. Full de tenis. Full de Jordan. La compra-venta. ¿Por qué se empeñan los tenis? Eso no es algo como muy personal para tu empeñado. Eso es algo muy personal. Pero se empeñan, también se compran usados. O sea, es una cosa loquísima. Y con ese cicote empeñado. Exacto. Porque esos tigueres... No me digan todavía que... Un size más, un size menos, porque... Le sacan la suela. Exacto. Según ellos lo tienen. Y mientras más chiquitos, mejor se ven. Mejor se ven. Eso no es verdad. Por eso que tú le ves lo debo a ellos como lo... Ajá, engurruñado. Engurruñado, como a la parte de pollo. Esa uña enterrada, ando ajo. Ay, Dios mío, Daniel. Full de callo. Bienvenido. Ok, seguimos hablando entonces de las noticias más relevantes en el día. De las que le importan a los niños. De las que le importan sobre todo a los niños. Este sí le importa a los niños. Porque el hospital Salvador Gautier, entre múltiples precariedades y limitaciones, eso nunca cambia. Van gobiernos, pasan gobiernos, y el Salvador Gautier siempre se está yendo a pique. Ay, Dios mío. Los niños preocupados en el recreo. Dios mío, ¿hasta cuándo va a ser? Yo me imagino que, guau, yo tengo examen de matemáticas, pero el Salvador Gautier no mejora. Cuando yo estudié medicina, eso va a estar peor. Yo sé, mis hijos, que ustedes se están preocupando por eso, ¿eh? Pero ahí vamos, vamos mejorando como país, paso a paso, día a día. Mira, el COVID ya se mandó a guardar, no hay noticias acerca del COVID. Yo me estaba preguntando ayer, yo me estaba preguntando ayer, si la OMS ya le declaró el fin a la pandemia, pero todavía no han dicho nada. La OMS todavía están pidiendo macarillas. Ellos están como más atrás que todo el mundo. Sí, la OMS está como la Real Academia de la Lengua. Si algo se repite mucho, está bien, ya ponlo ahí en el escenario. Como que, mira, acá, no están en eso, ah, pues no hay COVID. Están en COVID, ah, pues hay COVID. Yo me imagino como, nunca se le había puesto tanta atención a esa organización. Ellos están como que, no, espérate. Ah, pues mira, son muy importantes. Ajá, exacto. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento, no podemos dejar que pase. Mira, tú sabes que dice Wilson Camacho, esto sí yo sé que le interesa a los niños, que sobre el caso Medusa investigaremos lo que tengamos que investigar. Yo sé que ahora los niños están, dije, guau, completé mis tareas de sociales. Ay, Dios mío. Yo me imagino que dentro de un par de años van a sacar el álbum de Potalita de los casos del ministerio público. Mira, esto es un caso histórico. Claro. Y esos libros de, ¿cómo es? De Santillana, de Susaeta. Van a estar full entre COVID, los casos 5G, Coral, que Medusa, que Pulpo. Sí, sí, que vamos a tener así los stickers y las tarjetas, así como la tarjeta de Pokémon y de Digimon. Sí. Pero tarjetas así como con cada implicado en cada uno de los casos. Y tú sabes que eso venía como por pack. Por ejemplo, Vegeta tenía su pack. Exacto. Popu tenía su pack. Tú ves que Jean Alain va a traer su pack. Exacto. Jean Alain va a traer torres, plátanos, caja fuente. Y tú la vas a ir recolectando. Alesi también su pack. Alesi Medina, el pack de Alesi Medina. ¿Qué tendría el pack de Alesi Medina? Bueno, de todos, de todos. Brilletes. 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 El de Lucía. Hasta papel de baño va a tener ese. Un colchoncito porque él dice que está incómodo. Ay, Jesús. Pero fue el mismo que la hizo. Sí, sí. No se puede quejar. Señores, y se une este panel. Quiero dejar hasta la otra hora, pero... No, no, déjale. Éle así, éle así, éle así, sí. Se une a este panel el anticris. Christopher Calderón. Creo que buenos días a todas las ratitas que escuchan este programa. Y bueno, sobre todo a los niños que están tan preocupados por la situación del país. Claro, los niños son el futuro de la República Dominicana. Y necesitan estar informados. Mira, tienes una llamada tempranito. Sí, buen día. Sí, buen día. Buenos días. Buenos días. La tarjeta de Jack Alain va a ser una amiga. Va a ser difícil conseguirla. Es verdad, es verdad, porque había tarjeta legendaria. Sí. Y que en el álbum de Potter, ¿de qué tienes Jack Alain? Sí, pues te lo cambio. ¿Dieron el informe anoche? Te lo cambio por Macarruz. Alicia Ortega. Alicia Ortega, así, debarató a Jack Alain de nuevo. ¿Otra vez? Sí. Y es como que, guau, déjalo tranquilo que ya está muerto. Como el meme de los Simpsons. Sí. ¡Se lo quiten, se lo ya, que lo vamos a matar! Y el tigre muerto, sí, no, acabó con Jan Alain. Vea, por favor, el informe con Alicia Ortega. Ajá. ¿Ustedes han visto a Alicia Ortega en persona? Sí, yo he trabajado con Alicia. ¿Trabajaba con Alicia? Sí, te acuerdas. Oye, Chris ha trabajado con toda la gente dura de este país. El único que no se ha pegado es... ¡Ay, mima! ¡Pausa! ¡Chayita! ¡Latidos 93.7! ¡Latidos 93.7! ¡Latidos 93.7! ¡Latidos 93.7!